chicos android al día por supuesto la mejor información la encontrarás en mi canal anteriormente habíamos hecho el proceso para poder nosotros liberar nuestro motor o la moto g ya sea cualquier modelo y lo hicimos con ayuda bueno una vez que nosotros ya realizamos el proceso de estar en la charla con un servidor de motorola moto de motorola vamos a recibir en 72 horas o antes de 72 horas lo que sería la verificación y qué es lo que nos dicen la verificación y cómo vamos nosotros a poner otro otra tarjeta sim en nuestro dispositivo una vez que nos han dado lo que es el código de verificación bueno vamos a entrar a mi correo electrónico y vamos a encontrar que aquí el centro de atención al consumidor usted solicitó recientemente asistencia personal en nuestro centro de soporte en línea a continuación aparece el resumen de su solicitud y nuestra respuesta etcétera etcétera no pero vamos al grano estimado cliente castillo muchas gracias por contactar con el centro de atención al consumidor del motorola y al punto la información para librar su equipo tiene que hacer lo siguiente cuando tenga la sin nuevo apague el celular retire el sin antiguo introduzca el sin nuevo encienda el celular al encenderse le pedirá un código ingrese y vamos a ingresar lo que es el código que tengo aquí aceptar y eso es todo tendrá liberado su celular para cualquier compañía y para otro país así que nosotros una vez que realizamos esta actividad bueno este proceso más bien vamos a poder ir a cualquier parte y ponerle cualquier tarjeta sim sin tener ningún problema bueno amigos este ha sido mi vídeo tutorial es para verificar que la liberación de motorola moto g se hace sin pagar un solo peso y sobre todo muy fácil y sencillo pueden ver a aquellas personas que no 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 vieron el vídeo tutorial les voy a dejar el vídeo tutorial de aquí de abajo para que puedan ustedes hacer el proceso y pueden liberar su motorola moto g si se quieren cambiar de compañía o van a viajar y quieren ponerle una tarjeta sim etcétera etcétera nos vemos a la próxima espero que te haya gustado mi vídeo tutorial